La última competencia, el premio 120 años del periódico La Colonia, sale a hacer la delantera por el exterior de la pista, el participante número 13, Delirio Lo, que estira ventajas. Segunda colocación para el participante número 2, el Mago Escarone, tercero número 12, maldito, hicieron su ingreso a la recta final. En la delantera lo hace por el interior de la pista, el número 12, maldito, segunda ubicación para el número 2, el Mago Escarone, últimos 350 metros para el disco, en la delantera lo hace el participante número 12, maldito, con ventaja sobre el participante número 13, Delirio Lo, es el que lleva ventaja sobre el número 12, maldito, últimos 150 metros para el disco, el número 13, Delirio Lo, con ventaja sobre el 12, maldito, pocos metros para el disco, gana el 13, Delirio Lo, segundo el 12, maldito, cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.